Os decilo vosotras Queda proclamada Dama de los Taris 2008, la señorita Beatriz Perito Velón Guapa Guapa Entrega a la banda Que va a pasar Que llore Que llore Que llore Ha entrado Josué Entra Josué a darle el ramo A la nueva dama La dama vieja A la calle